El oro Hablaremos del oro, contaremos algunas fantasías históricas acerca del oro, sobre sus virtudes, su generación, su cuidado. Mentiras que fueron fervientemente creídas por muchos. Las crónicas más antiguas abundan en relatos extraños acerca de seres que custodiaban el oro. En el libro de Natura Limalum, Claudio Beliano, un retórico romano del siglo III a.C., describió a los buitres que anidaban entre las rocas estériles de Bactriana. Dijo que esos buitres tenían garras de hierro que se encargaban de separar el oro del granito y que guardaban con feroz celo los tesoros que reunían de la codicia de los humanos. Eran los famosos fondos buitres. Plinio el Viejo Nuestro amigo Plinio el Viejo se mostró escéptico con respecto a los buitres de los que hablaba Eliano. Pero, en cambio, presentó en su historia naturalis el caso de las hormigas recolectoras de oro. Escribió Plinio. Tengo aquí el texto de Plinio, justamente. Acaba de llegar. En la región septentrional de la India viven hormigas cuyo tamaño es como el del lobo. Extraen el oro de la tierra. Lo acumulan durante la estación de invierno. En verano se ocultan bajo tierra para huir del calor. Entonces, los indios roban el oro. Pero deben actuar con mucha rapidez. Pues cuando huele en la presencia del ser humano las hormigas persiguen a los ladrones y si los camellos de estos no son veloces destrozan a los intrusos. A esto le llaman ciencia. Bueno, por entonces aparecieron las crónicas de otros autores que escribieron acerca de aquellas extrañas hormigas. De acuerdo con Herodoto, alguno de esos insectos enormes... Herodoto es, por otra parte, muy anterior a Plinio. Le informo al autor de este informe. Pero bien. Que dice que llegó después. De acuerdo con Herodoto, alguno de estos insectos enormes habían sido capturados, se los mantenía en la corte del rey de Persia. Estrabón escribió en su geografía que los hombres, para robarles el oro a las hormigas, esparcían unos falsos polvos áureos cerca de las madrigueras. Cuando las hormigas salían a buscar el cebo, tenía lugar el robo. Es un engaño miserable, ¿no? Pero bueno, ¿por qué creían estas cosas? Porque los eruditos de la Edad Media consideraban casi sacrílega cualquier expresión de escepticismo con respecto a los autores antiguos. Era posible comentar esas obras, pero no criticarlas. Por ese motivo, la historia de las hormigas recolectoras se convirtió increíblemente en parte integrante de la zoología medieval. Brunetto Latini, que era preceptor del Dante y miembro prominente del partido Guelfo, fue canciller de Florencia. Bueno, realizó un resumen de todos los tesoros del conocimiento medieval y redactó una enciclopedia que empezaba con la creación y reunía todos los materiales conocidos sobre geografía, ciencias naturales, astronomía, política, yo qué sé. Y las famosas hormigas aparecen en las ciencias naturales. De acuerdo con Latini, las hormigas no estaban en la India, sino en Etiopía. Y quien se les aproximaba moría, digo yo, al borde del llanto. Todavía en el siglo XVI se supo algo de aquellas hormigas. Christophe de Tou, que era presidente del Parlamento de París, envió, parece, cuenta esto, él cuenta, cuenta como cierto, que en 1559 el shah de Persia envió un regalo al sultán Solimán el Magnífico y que era una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro. ¿Cómo me gustaría que me regalaran una hormiga india salvaje y montaraz del tamaño de un perro? Otras creencias. En el mundo antiguo había existido la idea de que los metales eran después de todo entes orgánicos que crecían y se desarrollaban como las plantas. Entonces, le hacían caso a Aristóteles en un libro que se llamaba Relatos Milagrosos, que al final ni siquiera era de Aristóteles. Bueno, lo que sea. La gente plantaba oro, enterrabas un pedazo de oro y crecía. Todo eso creía la gente, pero ahora ya no, lamentablemente. La ciencia natural del medio evo adoptó la pauta clásica, desarrolló todavía más la teoría. Se decía que había en la tierra oro en estado blando, semilíquido. Y a veces ciertas plantas, especialmente la vid, fundían sus raíces en el oro y absorbían el metal, vamos. De modo que el oro se elevaba por las ramas, pasaba a las hojas y también a los frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo, al comer una uva te estabas comiendo el oro. Pietro Mártire Vermilli, que fue profesor de teología en Oxford, declaró que en España y Portugal había muchos árboles bebedores de oro. Parece que una vez, cuando una princesa portuguesa se comprometió con un duque de la casa de esa boya, el novio le mandó a la dama regalos carísimos y anotan los regalos. Doce negros de los cuales uno era rubio, una reliquia de aspecto repugnante y un arbolito de finísimo oro cultivado naturalmente. En Hungría dicen que con el oro natural que crece allí, en Hungría se crece oro. Ustedes no lo crean si quieren. Y como el oro crece en forma de enredadera, se pueden fabricar anillos, es muy fácil, porque no es tarea complicada conseguir que el oro forme círculos. ¿Y dónde se ponen las personas esos círculos una vez que los arrancan? En el dedo. ¿Qué es algo de oro que uno se pone en el dedo? Un anillo, señora. Bien. Vamos a hablar también de algunas prácticas médicas que usan el oro como remedio. El rey Luis XI, ese se murió, Luis XI de Francia. Es uno de los tantos que se murió después de jugar a la pelota paleta. Bien. Pero parece que bebía oro para curarse del baile de Zambito. Y se hacían fundir 96 doblones por mes. ¡Eh! El oro húngaro, como se ha dicho, gozaba de la más alta reputación como medicina. Mayormente se usaba contra la ictericia. Los médicos consideraban simplemente lógico que la enfermedad que te pone amarillo debía ser curada mediante un metal amarillo. A eso le llaman pensar. Claro que sí. Versalles, algunos médicos, temían que el oro tomado directamente pudiera perjudicar al paciente. Por ahí te comía cinco o seis monedas de oro y quedaba seco. Entonces inventaron un método con el fin de aplicarlo indirectamente. Mezclaron limaduras de oro en el alimento de las gallinas. Cuando llegaba el momento de sacrificar a las gallinas, la carne ya habría absorbido la virtud del metal. La verdad es que nunca pudo comprobarse más que una considerable suba en el nivel de mortalidad de los gallineros reales. Quiero decir que las gallinas se morían. Y la última historia es probablemente la del rey de Midas. Midas tenía unos jardines y un día encontraron ahí en los jardines de Midas a un mendigo harapiento y enredado en las espinas. Entonces lo curaron, lo atendieron, le dieron de comer y el mendigo no era otro que Dioniso, el dios, al que en Roma llaman Bacu. y entonces enternecido por los cuidados que le había dado el rey Midas, le dijo pídeme cualquier cosa y te la concederé. Y Midas pidió que cualquier cosa que él tocara se convirtiera en oro. Ustedes saben el final de la historia. La historia sirve para enseñar a los niños a que si Dioniso se les presenta y les ofrece un don no pidan que cualquier cosa que toquen se les convierta en oro. Porque si no les va a pasar lo mismo que al rey Midas que tocaba esto y era oro y tocaba aquello y así no podía comer porque los salames se les convertían en oro y hasta la hija se les convirtió en oro. Pero no fue tan grave porque en realidad esto era una broma de Dioniso que enseguida deshizo aquella magia y permitió que Midas pudiera seguir viviendo y comiendo y hablando con su hija. Sin embargo a los que quieren convertir todo en oro debería contárseles cada tanto cada 24 horas la historia de Midas. Querer convertir todo en oro conduce a eso a que no haya otra cosa sino el oro. Huyamos entonces de estos dones de Dioniso porque si no todo será de oro de un terrible espantoso y omnipresente oro los cielos de oro los mares de oro los ríos de oro y los campos de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!